Pero les cuento que hay alguien que sí está dispuesta a darle una segunda oportunidad a Eleazar, y me refiero a Violeta Ispel. Recordemos que ellos se conocen desde hace muchos años, desde niños, y cree que ha tenido una dura lección de vida. La verdad es que me dio mucho gusto verlo. Digo, le pregunté que como estaba, evidentemente, hay preguntas que no te atreves a hacer, pero lo ves en su carita, ¿no? Y él me dijo, bien, estoy bien, ok. Me dio gusto verlo tranquilo dentro de todo, y pues no sé, como con muchas ganas de recuperar su carrera, con muchas ganas o muy hábido de acomodarse este nuevo mundo digital, porque para él siempre fue como muy raro, y agradecido con que lo haya recibido, pues bien, no soy quien para juzgar absolutamente a nadie, y creo que todos en la vida merecemos oportunidades, o segundas oportunidades. Sabemos que lo que sucedió no está bien, pero pues no sé, en algún momento espero que la vida le compense todo el esfuerzo que está haciendo actualmente, y que si tenía algo que pagar, pues creo que ya lo pagó, y ahora pues esté echándole todas las ganas del mundo. No te puedo decir que soy su superamiga, porque sería mentirte, no soy su superamiga, para nada, nos conocemos desde hace muchos años, o sea, crecí con sus hermanos, o sea, los Gómez y yo estuvimos desde chiquititos aquí en la empresa, desde los 6, 7 años, nos conocemos desde entonces, entonces hay como toda una historia de proyectos, hemos estado conviviendo en muchísimos proyectos juntos, incluso como pareja, en escena, entonces, no es mi amigo, pero sí veo a una persona que está buscando recuperar su vida. Mira, tal vez Violeta, que lo conoce, dice, lo noté en su rostro, ¿no? Porque ahorita escuchándola dije, bueno, hay personas que tal vez no se permiten mostrarse vulnerables, y no quiero que la gente, entonces, de por sí, ya hubo demasiadas críticas y el dedo del público, o sea, ni siquiera puedan decir de nosotros, está sobre él, tal vez eso no le permite mostrarse vulnerable. Sí, porque hay que decir, si dejo y me caigo, me van a tirar más y más, aunque podría también pasar lo contrario, si dijera, oigan, me pasó esto, un poco algo más humano, que como dices, es lo que le ha faltado un poco, pero bueno, pues esperemos que de aquí para el real, la vida le cambie. Cada quien tiene su estilo, y este muchacho tiene ese estilo.